Música Bueno, 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 ¿qué hacemos? Nos paramos ya así, ¿no? A ver, a ver, a ver, que desde aquí no hay coquineros, paramos ya, ¡sigado! Bueno, amigos, vamos a ver dónde está esa manera, los adiós que llegan un poquito más de marcha Bueno, 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 pues ya sigue sigue, nos vamos a ir con el plato fuerte de la máquina Así que nos vamos a ir con la máxima sensación, ¿eh? Y ya nos vamos con la caída libre Bien, así que si, nos vamos con esas manitas arriba Bien, ya que nos vamos a ir con la cuenta atrás, ¿eh? Manitas arriba Y ahora sí, nos vamos a ir a la de 5 4 3 2 ¡Vamos! 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 Venga, hermanos, a ver si vamos a ver un poquito más de caña la cruz. ¡Exotic Bombos! ¡Venga, Zamarito, sabía que se mueve a Cuba Libre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Así que sí, poquito a poquito, y colorín, colorado, venga que este viajadito se nos ha terminado, ¿eh? Así que sí, gracias por volverse a la visita, te recogamos, la saluda la tenemos en el lado contrario de la entrenada rafia.